¡Suscríbete al canal! Un poquito más de cosita aquí en la casa, le hemos puesto el suelo este de cobblestone Y aquí en la parte de arriba hemos hecho una sala de baúles Realmente, bueno, todavía no sé dónde está cada cosa La he puesto así porque pensaba que era la mejor manera Ahora os la enseñaré Y bueno, aquí arriba pienso poner lo que es la mesa de encantamiento Con sus librerías y demás Cuando las consiga, ¿no? Entonces me da mucho miedo ese boquete He tenido que dar para esto por aquí, me salió un creeper Y bueno, reventó toda esta parte Y vamos a ir abajo para enseñaros un poquito qué más he hecho Realmente, a ver, es de no sé todavía y está lloviendo Realmente me molesta mucho el sonido de la lluvia Pero es que no puedo hacer otra cosa Como no puedo hacer trucos en esta serie Pues vamos a tener que aguantarnos mientras esté lloviendo Y no podemos cambiar nada Bueno, aquí tenemos una pequeña granja que he hecho aparte de la que tengo allí de trigo He diseñado una de zanahorias y de patatas, ¿vale? Entonces todavía no está llena Tengo algunas patatas por ahí guardadas por si acaso Y he puesto luces prácticamente por todos lados Ya veis que está muy iluminado todo esto ahora Para que no aparezcan tantos mobs Ya digo, sigan apareciendo algunos Como estos, por ejemplo Y... Vale Ahora, ahora sí Bueno, ya vemos que con la espada esta nos van a soltar bastante más cosas Porque tiene botín 5 Y bueno, es que me encanta todo esto que está tan chetado Realmente os pedí ayer una opinión Y bueno, realmente por mayoría habéis dicho que siga con estas espadas Con este arco Y es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a seguir utilizándolo Vamos a recoger esta granja Que he dejado bastante tiempo aquí sin recoger Y vamos a replantar ahora Y voy a enseñaros un poquito más de cosas, ¿vale? Tenía que enseñaros en principio lo que es el final del árbol Pero vamos a hacer dos cosas Al mismo tiempo, ¿vale? Os voy a enseñar lo que es el final del árbol Lo que es la cima del árbol Y a la vez vamos a invocar a nuestro primer mob final, ¿vale? Realmente lo he dejado en el sitio que lo encontré Para que ustedes lo veáis Y después vamos a invocarlo Realmente tengo muchísimas ganas A ver qué es lo que pasa Y estoy pensativo No sé si hacerlo de una manera o de otra Porque, bueno, realmente ahora os lo explicaré, ¿vale? Cuando lo veamos os lo voy a explicar Porque no quiero desvelar la sorpresa Hasta que ustedes lo veáis Realmente estaba por aquí Por esta parte No sé realmente dónde Era un boquete que estaba por aquí Y me lo he encontrado Porque un creeper había explotado ahí Simplemente Uy, 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 uy Tú te la estás jugando mucho, ¿eh? Bueno, a ver Vamos a quitarnos a los mobs estos de encima Para que no nos molesten mucho Vamos a buscar esta ahí Esta ahí, chicos Esta aquí Bueno, antes de verlo Quisiera deciros Que he pensado en llevármelo arriba Y matarlo arriba del todo Aunque es posible que Baje este mob Y nos destruya la casa Entonces Creo que me voy a arriesgar Sí, yo creo que me voy a arriesgar Y, bueno Como la casa tampoco No he hecho cama Bueno, lo único que tengo Son los cofres Que la verdad es que Los voy a echar mucho de menos Todas las cosas que tengo ahí guardadas Si las pierdo Es más Tenemos que volver ahora Para coger las cosas Y es el Ender Dragon ¿Vale? No vamos a tener que ir al Ender Para... ¡Oh, son más de uno! Vale Chicos Creo que Vamos a cargarnos A varios Ender Dragon hoy Y Después me voy a poner a minar A ver si encuentro algún otro mob Realmente No sé Cómo va a salir esto ¡Buah! ¿Cuatro? ¿Cuatro Ender Dragon? Vale Bueno, ya veis que el pico este Ya he estado utilizándolo bastante Y Realmente Es muy bueno Porque pica casi al instante Este escorpión va a morir ya Estas escorpiones A ver Así Venga Estas escorpiones gigantes Se las vamos a matar A ver qué es lo que nos sueltan Y No sé si serán Agresivas Supongo que sí Y espero que sí Vamos A ver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ojo, ojo, ojo Yo creo que Creo que no voy a poder acercarme mucho Me ha envenenado Y Lo vamos a matar De esta ¡Oh! Que no se muere Que no se muere Que no se muere Que no se muere Esto Esto es muy cheto Esto es muy cheto No, 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 no Dios, 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 Dios Vale Dios Iba yo muy confiado con este arco Y pensaba que iba a morir directamente Pero no ha sido así A ver Tenemos aquí varias cositas ¡Buah! Vale, 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 vale Esto está muy bien, chicos Vamos a quitarnos algo de en medio Por ejemplo Estas semillas Y vamos a coger la obsidiana Que nos va a venir muy bien Para nuestra mesa de encantamientos Vamos a quitarnos también ¿Qué nos quitamos? ¿Qué nos quitamos? Lamos stone No la queremos tampoco Fuera Ahí Y la carne Bueno, es lo de menos, ¿no? La espada y la pala de diamante La verdad es que me viene bastante bien Así que esto lo vamos a tirar Y ya nos vamos hacia allí ¿Qué hacemos? ¿Matamos a esta otra escorpión? Realmente Me ha dado bastante miedo Yo pensaba que iba a poder matarla muy rápidamente Y por confiarme tanto Por poco no la palmo, ¿no? ¡Hostias! ¡Oh! Es que pensaba que la había matado Realmente eso Lo que digo Estaba muy confiado Y creo que no voy a poder confiarme de tanto ya A partir de ahora Porque está claro que la confianza va a hacer que me maten, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos a conseguir el huevo de Ender Dragon Hemos perdido No, no hemos perdido el cubo Vale, vale, vale Solo hemos perdido el agua del cubo Está bastante bien Igual A ver No, 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 no Ahora sí Vamos ahí arriba Vamos a guardar cositas Vamos a comer Por cierto, aunque sea la carne zombie Porque me estoy guardando toda la carne Aquí dentro Es más Vamos a coger alguna manzana dorada Por si acaso, ¿vale? Realmente No quiero jugármela mucho Aquí tenemos huesos A ver, a ver, a ver Aquí Aquí vamos a dejar la pólvora Vamos a dejar también ¿Qué más podemos dejar aquí? Esto, esto Y creo que ya, ¿no? Vámonos aquí A espadas Vamos a dejar esto aquí En armadura Vamos a dejar El peto ¡Oh! ¡Oh! Dios mío Dios mío Lo que acabo de encontrar Yo pensaba que no estaba encantado Pero ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La pala de diamante Ahora no me hace falta Porque vamos a irnos Hacia allí Tenemos aquí Los ores del mod En lo que vamos a dejar También esto aquí No vamos a Spawnear todavía Ni esto Ni esto ¿Qué hacemos? ¿Nos enfrentamos a varios Ender Dragon O lo dejamos para más adelante? Creo que lo vamos a dejar Para más adelante Y nos enfrentamos A varios a la vez Y hoy lo dejamos con uno Que yo creo que Que es bastante ¿No? Creo que es bastante para hoy Y bueno Ender Dragon Dios mío Que monstruosidad No No me lo creo todavía Bueno En cristal Voy a dejar la arena también Porque bueno Realmente Como se puede hacer El cristal con arena Y Las manzanas estas Las voy a dejar Y voy a llevarme Alguna manzanita dorada Igual Me llevo una de estas Y Un par de estas Tres de estas Están rompiendo La puerta Vale A ver ¿Dónde estás? No quiero propaganda Y ya está A ver Vamos a subir hacia arriba ¿Qué más dejo? ¿Qué más tengo que dejar? La tierra Por supuesto Aquí y aquí El hierro Lo vamos a dejar aquí Junto a las pepitas Y La obsidiana Por supuesto No la voy a dejar aquí La voy a dejar aquí en otros De momento Yo creo que sí El trigo Lo vamos a dejar aquí también Comida Porque realmente Quiero hacerme ya la granja de vacas Pero No me lo voy a llevar Esto tampoco me lo voy a llevar Y La carne Tampoco me la voy a llevar La voy a dejar aquí Ahora sí Yo creo que con esto está bien Vamos a llevarnos algo de piedra Por si acaso Tenemos que hacer algún pequeño caminito Y demás Las flechas las dejamos aquí Porque no necesitamos flechas Y el cubo de agua No No lo vamos a necesitar aquí Así que lo vamos a dejar aquí en herramientas Aquí Desde luego Que lo hemos hecho bastante bien Bueno Esto también lo voy a dejar Porque tampoco nos sirve ahora Y lo que podemos hacer es perderlo Y Vamos a llevarnos un buen chasco Así que ya está Vamos a subir hacia arriba Y Bueno no Por aquí arriba no Porque por aquí arriba no he hecho puerta Vamos a salir Sí Venga por aquí Vamos a salir por aquí Vamos a dejar de nuevo esto aquí Y Vamos a subir hacia arriba A ver que Que podemos encontrar ¿No? Uff Que nervios de verdad No sé El árbol va a ir al carajo Con el Ender Dragon Ya digo Porque todo lo que toca Lo va destruyendo Así que Vamos a ver que conseguimos hoy ¿No? Esto ya lo hemos pisado Vamos hacia arriba Tenemos que seguir hacia arriba Vamos a comer algo De momento Para no ir Con hambre Yo creo que Este arco O sea Va a hacerle bastante daño Pero Como ya digo No me quiero confiar Porque La confianza Es lo que iba haciendo Que me mataran antes Por aquí he estado Es que No Yo creo que aquí no he estado He subido por otra escalera Seguro Pero por aquí no Y A ver Por aquí no encontramos Ningún otro cofre ¿No? Ay 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 Bueno Realmente He sido tonto Debería haberlo atrapado De alguna manera Porque quiero Comerciar con ellos Pero No No he pensado en ello En este momento Además Lo que si me he fijado Es que Se pueden hacer Armas y herramientas Y armaduras Por cierto De Esmeralda Así que Seguramente Antes de terminar la serie Haremos Una armadura de cada tipo Son muchas armaduras Ya podéis verla aquí Bueno aquí tenemos Esta otra La E Lermet Que todavía Esto no se como se consigue Ya lo probaré Y Bueno aquí tenemos Las herramientas Las armas Y las armaduras De diamante Y bueno Esa es otra especial También Que también enseñaré Y A ver Vamos a ver Si subimos esto Rápido No se si por aquí Vamos a encontrar Algún otro cofre A ver Vamos a romper aquí A ver si Cogemos algo De por aquí Yo creo que no Aquí ya no hay nada Vamos a seguir subiendo Pero Tenemos que hacer Esto Así Vamos a subirnos Hacia arriba del todo Y en la cima Es donde vamos a enfrentarnos A nuestro Ender Dragon Que realmente Uff Soy un poco masoca Porque tener que invocar Ender Dragon Simplemente para Para matarlo Yo creo que por aquí No vamos a subir A ver A ver A ver Creo que nos vamos a quedar Aquí O incluso Vamos a subir A ver si encontramos algo Porque realmente No se si arriba Habrá algo Creo que no Pero Por si acaso Vamos a subir Por aquí Por ejemplo Ahí Bien A ver Que más Aquí también podemos subir Muy bien A ver por aquí Bueno esto lo vamos a romper Eso si Ahora Uy que rápido se rompe De verdad No estoy acostumbrado Y Que más Que más Que más Que más Rompemos esto Esto otro Vamos a subir aquí Creo que aquí no hay nada Realmente No No vamos a encontrar nada Creo yo Y Vamos a subir ya de esta manera Porque No quiero A ver Igual si rompo esto Encontramos algo Aunque Me da a mi que no No Eso lo tronco Y No hay Nada creo No 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 veo ningún cofre por ahí arriba Nada Me imaginaba que Podría haber habido Un cofre o algo Pero no Hemos subido aquí para nada Así que yo creo que Vamos a invocarlo aquí Bonitas vistas Por cierto Pum Bueno Vamos a comer antes Vamos a prepararnos Antes de De invocar al Ender Dragon Y espero Que no me Es que Tengo mucho miedo Porque Tengo toda la pinta De que me va Me va a tirar Me va a hacer algún bocete Y me va a tirar hacia abajo Y la caída Es bastante espectacular ¿Sabéis? Realmente Creo que soy un poco masoca Invocarlo aquí Va a ser bastante chungo Pero Espero que también Bastante épico A ver Vale Oh no 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 Vale Ha empezado Haciéndome mucho daño ¡Ay! No 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 Vale Lo que ya estaba diciendo Lo que Vamos a tener que Que recoger nuestras cosas A ver ¿Dónde tenemos nuestras cosas? ¡Guau! El Ender Dragon Se va a cargar toda mi casa Se va a cargar toda mi casa Como no subamos rápido Porque va a bajar hacia abajo A buscarme Vale No 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 Se está cargando mi casa entera Por favor Que no se cargue los baúles No se cargue los baúles No 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 Bueno aquí tengo mis cosas Tengo mis cosas Tengo mis cosas Tengo mis cosas El arco El arco El arco El arco Mierda Otra vez No 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 El arco El arco El arco Coge el arco Coge el arco Coge el arco ¡No! Otra vez No Por favor Por favor Por favor El arco 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 ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el arco? Aquí 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 No, otra vez, no Dios, qué malo soy No, por favor, por favor, el arco, el arco, el arco Venga, no, no, otra vez No, Dios, vale Está por ahí, está por ahí A ver, tengo que engañarlo de alguna manera Para que no me dé Uy, 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 uy ¿Dónde está mi arco? ¿Dónde está mi arco? Tiene que estar por aquí Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Corre, 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 otra vez, otra vez no, tío Otra vez no, déjame Dios, 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 esto es una lucha A muerte ya, se ha cargado mi casa Hostias, pero Que no tarda ni en dar la vuelta Bueno, realmente En el ender por lo menos va a curarse, pero aquí Va a muerte, eh Va a muerte y la estoy cagando mucho ¿Cuántas veces he muerto ya? No tengo la cuenta No tengo... Vale, 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 vale Cógelo, cógelo, cógelo Vale, no me da tiempo, es que no me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo, aquí tenemos muchos ore de Muchos... Vale, es que, Dios Va a muerte por mí Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Corre, 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 corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está? ¿Dónde está el arco? No, no lo encuentro Y ahora spawneo aquí ¡Ah! No, vale, me mato yo solo Muy bien, muy bien, Manu Qué bien, qué bueno es Ahora, ahora, ahora que está arriba Vamos a aprovechar Ahora si encontramos el arco rápido Aquí está, aquí está el arco Aquí está el arco Bien, 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 bien Esta vez Esta vez, bien, 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 bien Bien Dios mío Dios mío Me acaba de reventar todo, de verdad, ¿eh? Acaba de destrozarme por completo Uf, aquí tenemos otros Guaf, aquí tenemos Dios mío, Dios mío, Dios mío Tenemos muchísimas cosas aquí Realmente A ver, ¿qué has hecho? ¡Ah! Me ha creado una salida del Nether Sin estar en el Nether Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Guaf, Dios mío Qué mal lo he pasado, qué mal lo he pasado Vamos a ver ahora Qué daños hemos sufrido en nuestras cosas Además, he perdido muchísimas cosas Realmente Por ahí arriba seguramente habrá algo todavía Pero El terreno ha sufrido muchísimo He perdido la granja He perdido Vale, ahora tú Tú no haces nada contra mí Después de haberme enfrentado a este dragón He perdido mi granja de patatas De zanahorias Guaf, Dios mío Lo estoy pasando muy mal Porque todavía Incluso todavía no sé Qué daño ha sufrido mis cosas A ver, vamos a coger Esto Vamos a coger madera Y me he cargado el árbol Por hacer el indio de esta manera Venga, fuera, 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 fuera Déjame tranquilo Que no quiero hablar contigo en este momento Uff, Dios Dios mío Dios mío Dios mío Me he tirado una pila de horas Haciendo esto Oh, no No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, pues Vamos a hacer varios cofres Es que Dios Esto es una gran putada Hablando mal Lo siento Pero es que Buaf Me siento súper mal Después de haber perdido todo esto Y de hacer el indio de esta manera Buaf A ver Tenemos bastante Yo creo que no tenemos bastante madera Para hacer Los cofres que quiero A ver Vamos a tirar esto de momento Vamos a coger este cofre Vamos a hacer A ver Aquí tenemos madera Sí Vamos a hacer más cofres Nueve cofres A ver No sé si con nueve cofres Tendremos suficiente Espero que sí Aunque No Yo creo que tenía muchísimos más Y vamos a repartirlo aquí Porque Dios 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 Es que ha sido una gran Follada Los que me han hecho este dragón Buaf Yo esperaba Bueno Tendría que haberme ido bastante lejos de aquí Tendría que haberme ido bastante lejos de aquí He aprendido la lección Que bastante tarde Y Vamos a poner las cosas en los cofres Sea como sea ¿No? Realmente Vamos a guardar aquí Todo lo que tenemos Después ya lo volveré otra vez A A poner en su sitio Uff Dios mío Dios mío Dios mío Bueno Vamos a guardarlo todo O sea Todo Las armas Todo 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 Porque no quiero perder nada Y tengo muy poco tiempo Para poder cogerlas Y A ver A ver A ver A ver Yo creo Que Que nos va a dar tiempo De coger la mayoría Aunque muchas otras Me temo que las he perdido Aquí abajo No hay nada ¿No? Sí, sí, sí Sí que hay algo Sí que hay algo Aún Uy Vale Tú podrías haberme defendido A ver Unas cuantas manzanas Pero A ver Aquí hay algo más No No hay nada más He perdido muchísimas cosas Chicos Y aparte Tengo esto por aquí No 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 Dejarme tranquilo Dejarme tranquilo Hombre Que acabo de matar a un Ender Dragon Pero ¿Dónde vas? Bueno Chicos Ha sido Una gran putada Creo que voy a ponerme a reconstruir Un poco esto Aunque Mucho arreglo no tiene Y Bueno Enseguida me voy a poner A recoger los ores Cuando Cuando haya Arreglado todo esto ¿No? Así que seguramente Vamos a tener otro combate Pero bastante lejos de aquí Y Bueno De momento me voy a poner a arreglar esto Antes de nada ¿Vale? Bueno Hasta ahora Y bueno He estado un rato reconstruyendo Lo siento chicos Porque estaba muy 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 mal ¿Esto qué es? ¿Es algún tipo de humo o algo así? Bueno Estaba muy mal Porque habían roto muchísimas cosas De mi casa y demás Pero ya está prácticamente Todo de nuevo en su sitio No lo voy a enseñar Hasta mañana Pero Bueno Si queréis ver el siguiente vídeo Antes de tiempo Voy a poner una meta De 15 likes de nuevo Y Os lo enseñaré Para dentro de Un ratito ¿Vale? Así que Nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Pulse like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Spoiler ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!